Grupo Cero Televisión La libertad y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos Aquel bello rostro me lo recuerda Tu rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte Entre los ojos de la muerte Grito desesperado saliendo a borro con él Llamándola por última vez Y en la alta desnuda ráfaga inalcanzable de cielo Orden a marcha No sabemos todavía, todavía no sabemos ¿Quién está vivo y quién está muerto? A nuestro alrededor la libertad seguía volando Viblemente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba siempre intangible y serena La vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza y el palmar de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser desplazado hicimos escritura Una escritura hombrienta de porvenir En libertad a los cuatro vientos Amor, loco y viva entre las letras Una escritura desenfrenada, desesperada Buscadora de amor, de libertad humanidad Todo lo que no existe Silencio era lo único que pedía Gritar fue el único deseo Gritando, aludeciendo, para no morir Recordando, rirando todo, para no morir Levantando, agachando la cabeza para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Quise volar como los pájaros Reunir como las bestias Quise ser dios y memoria de hombre Con los sonrientos Quise ser billones Y llorar con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Y llorar con el nombre Inolvidable Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos Y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Gritiendo contra todo Ambicionando todo lo que produjo Me estoy poniendo Me estoy poniendo a la luz Y a hacerle crónicas Otro de su peresónico A mi canto 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 Mi vida, mi vida, mi vida Un poco de aire para la aboísta que necesita respirar Muy bien, bienvenidos, estamos en el Teatrío Grupo Cero Siguiendo las actividades del sábado por la tarde Estamos terminando las actividades del sábado por la tarde Con este concierto con Emanuel Alfonso Aloboe Como ya empezamos a conocerla Por fin, por fin Y Clémence Lunís cantando poemas de Miguel Oscar Menaza Y ahora vamos a hacer una en francés ¿Quién es de Ariadna? Je le sé a Ariadna de la magie Gracias, ya que transforma mi propia carne en dos Muy bien, bueno Pero puede seguir, ¿eh? ¿Sabe bonito? No, eso es mejor Ah, más o menos Este es de la más o menos Este es de cómo va a comenzar La canción Entonces La canción La canción La canción La canción La canción La canción Bueno Eh Muchas gracias María Un abrazo Entonces ahora vamos a hacer Adiós Adiós, adiós Entonces Vamos a hacer La canción La canción La canción La canción La canción Adelante. 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 Je ne sais rien de la magie. ¡Suscríbete al canal! 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 la hora y alegre manantial, que le quita la brisa el humor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul al cielo, las estrellas se luzen, los mirarán a pasar y un rayo misterioso, adorirá en tu pelo, luciendo ya curiosa, le dirán que eres mi consuelo. ¡Bravo! Cambiamos de rondo. Nos tenemos que ir preparando. Después de cumplir los setenta, la gente me convirtió. Ya estaba un poco viejo y tenía que curarme de sexo y de tonto amor. Me daban de comer verdura, fresa, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el callólogo, y yo casi llorando le dije adiós. Amor Camino de mi casa, tuve miedo de mí. Amor solo sentía, donde había comida. Amor solo sentía, donde había comida. Amor solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie había, ni el rey ni mi hija mía. Porque los pobres creían que comiera sexo no harían, que comiera sexo no harían. Y para liberarme de tanta creada Comencé por comer la dulce de la leche Y así pude llegar a los setenta y cinco Tomo vino, fumo hielo y hago el amor sin pereján Tomo vino, fumo hielo y hago el amor sin pereján Tomo vino, fumo hielo y hago el amor sin pereján Tomo vino, fumo hielo y hago el amor sin pereján Tomo vino, fumo hielo y hago el amor sin pereján Tomo vino, fumo hielo y hago el amor sin pereján Soy de casi feliz, ansiado en el verano, y festejo en el verano, como a mí se me canta. Pondré sobre la mesa en lugar de comida, amable sugerencia para no alborrar, y alcohol es ni una gota, tal vez para brindar. Y la María será nuestro único veneno, y la María será nuestro único veneno. Soy de casi feliz, ansiado en el verano, y festejo en el verano, como a mí se me canta. Es que la María ya no padezco de artritis, ni de larga digestión, ni de angustia cuando sueña. Soy de casi feliz, ansiado en el verano, y festejo en el verano, y festejo en el verano, y festejo en el verano. Soy de casi feliz, ansiado en el verano, y festejo en el verano, como a mí se me canta. Soy de casi feliz, ansiado en el verano, y festejo 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 en el verano. Soy de casi feliz, ansiado en el verano, y festejo en el verano, y festejo en el verano, y festejo en el verano. Música ¿Y por qué yo estoy contigo si tú nada me darás? En verdad nada daré pero alboriquiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel estaría de tu amante Soy así feliz Música 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 Muchas gracias, muy bien, muchas gracias Muy bien Habéis visto el reto que se ha propuesto hoy Emanuel Ha venido sin recordatorio Entonces estamos haciendo un test de su memoria Entonces Precioso Muy bien Vamos a seguir con una canción que se titula Tengo vestidos, tengo soledades. Tengo destino, si tengo soledades, el tiempo la acaricia de la noche, él abra la sonrisa de los tiempos, el silencio de la noche, los sueños, melancólicas en el altar a los muertos. A mi padre lo que he sido, de amor, solitario, sin nada grande que alejar a nadie grande, porque todo lo grande estaba en su niñez. A las orquestas celeras de la tarde, ese bando me han tocado solo por mí. Al medio día, bajo el son de Pompeia, a grabar el amor por fa, bando inolvidable, por eso siempre pienso en el polaver, la lejanía cada vez más lejanía. Nadie vuelve de su propia puerta, cuenta. Nadie retornale su propio retorado, la nadie vuelve exactamente, en el plano. Mañana volveré, y eso no ocurrió nunca, dejándose llegar, y eso fue para siempre. Mañana volveré, y eso no ocurrió nunca, dejándose llegar, y eso fue para siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a cantar una canción para vosotras, especial para vosotras, que se titula A-BA-DA. A-BA-DA. Por saber por las noches, a espiaras por el cuerpo, las pequeñas y brillantes marcas Marcas del amor, era algo a lo cual estábamos acostumbrados, y sin embargo una marca insoportable, una marca que señalaba otro destino. Marcas del amor, en la boca del amor, una marca que señalaba otro destino, la marca que señalaba otro destino, y sin embargo una marca que señalaba otro destino, La playa luminosa, en seguencia nos entregó a los ojos el enemigo. Una marca celeste abierta en lo profundo de tu carne. Cielo de nubes y lealcántara, fuego sagrado abierto a los horizontes. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! Rosas sin fin como me trae a luminosar. En seguencia nos entregó a los ojos el enemigo. ¡Oh, oh, oh! Herida insoportable tapo de amor en lo profundo de tus ojos. Tu madre fondo tiene el color de la cruz Que en su mirada suelen tener los grandes asesinos ¡Oh! 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 ¡A la causa! Rosa sin fin como metride as luminosa Como metride as luminosa ¡Oh! 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 Amada Rosas en fin como me traía luminosa Como me traía luminosa Amada Amada Rosas en fin como me traía luminosa Bueno, seguimos Entonces ahora vamos a hacer una canción que se titula Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Y esta noche escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti casi la voz en dolor Entre cortado de silencio Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos semenante tristeza Una silencio Una silencio Una silencio Una tristeza Una silencio Una silencio Una silencio Una silencio Y mi alma Inquietante deseo en tu cuerpo Amor casado, inquietante amor de tu sexo, entiéndalo, bajo la quieta de la vida fuerte, donde el viento de la casa. Oh, mi mi canción, tu cuerpo sin pan, abierto, en grandes ocasiones donde todo se estrivió, cuando todo se olvidó. Tu cuerpo es tan frágil en mis playas, tu cuerpo, multitudes y borranzas. Húmedo cadáver de enroquecer y de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz, ángalo alborosado de su vuelo. Tu cuerpo es tan frágil en mis playas. ¡Gracias! ¡Gracias! Black錢, pa'jarón, tu cuerpo es tan frágil en mis playas. Y nossaro solor... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vivo solo una 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 que no hay amor que podamos suponer entonces vamos a hacer la B3 la B3 me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás que me reclamen no le he pasado o muertos que yo para conversar mirar siempre delante la B3 casi no existe y las flores del cielo se muestran con la belleza la B3 me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás aunque me reclamen amor a casa o muertos que yo para conversar no alcanzaremos la inmortalidad por otra parte y no más pero llegarán los cien años me pisa los talones me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás me jrisa-te mi Francidad me reinisto por otra parte como música para conversar y si se me está bien llenar Yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo bajar a ratón. La vez de ver, me pisa en temas, pero no pienso mirar para atrás. Que te rica me va a repasar, o muertos que yo para conversar. Mirando siempre adelante, la vez es fácil no existen. Y las flores del cine se muestran todas sus bellezas. Y las flores del cine se muestran todas sus bellezas. no pero ahora vamos a cerrar este concierto con esa maravillosa canción que se titula Oina quisiera Oina quisiera arrepentirme pero sin saber de qué tal vez por haber vivido por seguir vivo tal vez tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remataría tal vez de vivir la adulta por hacer las cosas bien o mi precaria y todavía aunque me fuera no llueve sé que lo tengo claro es de qué arrepentirme hoy el mar mal mal el viento de la mañana porque me 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 le ¡Gracias! que es Julio el cajón peruano así que es una cita para mañana un abrazo a todos y hasta el sábado por aquí también nuestro amigo Julio Santana dice que formáis un dúo fantástico muchas gracias Julio muchas gracias y dicen que la semana que viene sigas trayendo esa faldita que te quedas muy bien muy bien chao adiós chau